El día de hoy vamos a tomar contacto con el móvil que está en la localidad de San Benito. Epicentro, sobre todo por esta noticia que se conoció en la jornada de ayer. El caso número 30 de coronavirus en la provincia se ubica allí. Lissandra, buen mediodía. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo va? Así es. Aquí nos encontramos y ya nos encontramos junto al intendente de esta localidad, Ezequiel Donda, justamente para hablar de este nuevo paciente, nuevo caso de coronavirus. Llegamos al número 30 aquí en la provincia de Entre Ríos y es un paciente de aquí, de San Benito. Es por eso intendente que están trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia, minuto a minuto desde la jornada de ayer. Cuéntenos cuáles son los pasos que se han realizado. Sí, bueno, a partir de ayer alrededor de las 19 horas me llama la Ministra de Salud, me comunica de esta situación del paciente que habían activado ya los protocolos en relación a él y a su familia. Me explicó también de que se trataba de un paciente que padeció una enfermedad oncológica, con lo cual, bueno, seguramente está inmunodeprimido y estaban viendo de dónde podía ser el camino del virus, de dónde podría haberlo adquirido, porque ni acá en San Benito ni en la zona es un lugar donde circule el virus, con lo cual están trabajando en determinar de dónde pudo ser, pudo ser por una visita de alguna persona o en alguno de los lugares en donde hubiera estado esta persona o algún familiar. Él, por su propia enfermedad, no tenía circulación social, entonces eso un poco también nos da algo de tranquilidad para todos nosotros, porque no es una persona que andaba en la ciudad o que se moviera. Claro, hay que decir que estaba bajo tratamiento médico, es por eso que estaba recorriendo algunos lugares justamente para hacer su tratamiento, hacerse su abordaje propio y personal. ¿Y se ha avanzado en los contactos estrechos o en estos lugares donde él ha concurrido? Sí, sí, justamente esta cadena epidemiológica que siguieron para ver los lugares en donde él se manejaba, sobre todo por su afección. Bueno, de hecho ya se han tomado medidas relativas a aislamiento en algunos de los centros de atención, pero bueno, es difícil determinar, es algo que uno siempre, lo que insistimos durante todo el día de hoy, desde que nos enteramos, es en insistir en esto de los cuidados, en cuidarnos, porque creo que la verdad que todos, si nos ponemos la mano en el corazón, en todas las localidades ha pasado lo mismo, que se han un poco relajado los cuidados de las personas, esto es real. Tenemos que, en última instancia esto también, si bien es una cosa desgraciada, tomar lo positivo que es que es un llamado de atención para todos nosotros, de que nos está marcando de que, aun cuando creemos que ya no hay riesgo, esto aparece de buenas para nada, puede aparecer en cualquier momento o en cualquier lugar, con lo cual es bueno cuidarse. Sí estamos ante una persona con esta afección a la salud, que lo tiene inmunodeprimido, que tiene pocas defensas para haberse defendido de este virus, y que seguramente tiene más riesgo de contagio que todos nosotros, ¿no? Bueno, por eso, para centrarnos más allá del caso puntual, en la población de aquí de San Benito, en llevar tranquilidad, en no alarmar, sino informar, ¿qué mensaje se les da a los ciudadanos? ¿Qué cuidados deben tener? Bueno, esto, el distanciamiento social y los cuidados de higiene personal son fundamentales, son la primera barrera que uno tiene que tener, tienen que cuidarse. ¿Ustedes ya habilitaron las salidas deportivas también? Lo habíamos hecho con anterioridad justamente a que supiéramos de este caso, ¿no? Porque esto fue con anterioridad, y preguntamos justamente a la ministra si debíamos dar marcha atrás en alguna medida, por el momento ellos entienden que no. O sea, todo va a seguir normal, como venía siendo. Va a seguir normal, como se venía haciendo, no vamos a dar marcha atrás con ninguna medida, ellos también por el estudio que llevan, hasta ahora es un caso aislado, no entienden que deba tomarse una medida que retrotraiga la situación, en caso de que se pueda vislumbrar que hay que tomar alguna medida, y así lo aconseje Salud Pública de la Nación, de la provincia, perdón, la vamos a tomar. O sea, esto es así, la salud la vamos a cuidar. Siempre vamos a asesorarnos y hacer caso a lo que nos dicen ellos, que creo que la ministra de Salud se ha comportado, inmediatamente han actuado, se han hecho cargo del caso en el sentido de atender, de aislar, de preservar a toda la familia. Entonces, bueno, más que agradecido de eso al respecto, y obviamente que vamos a trabajar en conjunto con ellos, y en la medida que entiendan que debamos tomar alguna medida, la vamos a tomar, no tenemos ningún problema. Antes de pasar a tomar contacto con Martín, allí también desde estudios, ¿van a haber refuerzo en los controles, o tal vez en el ingreso y egreso a San Benito, controles policiales? Estuve hablando con el jefe de policía departamental, y se van a intensificar los controles, y también vamos a hacer un poco de toma de conciencia de estas salidas. Si bien uno vamos a tener circulación de personas por los comercios, por las actividades deportivas, sí vamos a salir un poco a decirle, o a que tomen los distanciamientos, que los cuidados vienen los distanciamientos, en todo esto que un poco ya se sentía como distraída la gente, porque la verdad en todos lados lo vemos, vamos a salir a hacer hincapié todos estos días, ya lo tenemos preparado, incluso para el fin de semana, de que la gente actúe con esta responsabilidad social que es necesaria y es absolutamente la primera línea de defensa que tenemos respecto a este virus. Totalmente. Martín. Sí, Donda, gracias por atendernos, se ve muy amable. No, le voy a trasladar yo, Martín. No, no tiene retorno. Bueno, simplemente, bueno, Lisandra, para preguntarle sobre todo para llevar tranquilidad a la zona de San Benito, porque muchos se preguntarán, bueno, sin decir desde ya puntualmente dónde se encuentra, pero el caso no se dio en la zona céntrica más concurrida y por donde más circula la gente, sino que sería en la zona sur de dicha localidad, por lo que tengo entendido. ¿En qué zona puntual? No para tratar de identificar a la persona, sino solamente para llevar tranquilidad. Aquí nos encontramos en la parte más céntrica de San Benito. Es en la zona de la periferia, más que nada. ¿La zona sur? Sí, sí, en zona abierta. También son casas de, son casas todas con su terreno. Eso también me decía la ministra que es algo favorable, ¿no? Para, no estamos en, no tenemos presencia de edificios y demás que se corre mucho más riesgo. Pero, ¿se hace algún trabajo puntual, intendente, en la vivienda? Eso directamente entra en el protocolo, porque lo que se preserva mucho es la identidad de las personas. Entonces, si va policía, va al municipio, es como que llama mucho más la atención. Entonces, la ministra me aclaró que eso, esa situación entra dentro también del protocolo de provincia de salud, ¿no? A raíz de este caso, de esta difusión también, ¿hubo mucha preocupación del vecino de aquí, de San Benito? Sí, seguramente. Obviamente, circuló también innumerable cantidad de mensajes y demás que a veces llevan a desinformar. Nosotros intentamos salir por todos los medios posibles a informar a la gente. De hecho, hasta, la verdad, han truchado hasta mensajes que yo envié anoche con una información y los han tergiversado, cosa muy lamentable, pero que, bueno, en San Benito estamos acostumbrados a este tipo de acciones. ¿Qué decían ese mensaje falso sobre todo? Yo, exacto, copiaban y pegaban un mensaje mío en donde yo informaba de esta situación, de que se trataba de un paciente oncológico y demás, y a renglón seguido decían que esto lo sabíamos hace 15 días, totalmente falso, ayer a las 19 horas, de hecho, el caso es desde ayer confirmado, me llegó una ministra, me avisó inmediatamente. Pero, bueno, son cosas que llevan a desinformar y que, la verdad, que solo hacen asustar a la gente cuando, en realidad, si informamos bien y tomamos las medidas, vamos a estar todos bien. Así que, bueno, no, solamente llevar esa tranquilidad, estamos haciendo todo y vamos a hacer todo con el Consejo del Ministerio de Salud de la provincia, así que llevar esta tranquilidad, ojalá sea un caso aislado, como han podido ocurrir y que se pueda resolver de la manera más rápida, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Intendente. Gracias a ustedes por estar. Bien, la idea es esa, Martín, también, ¿no? Llevar tranquilidad, llevar información, no alarmar, sino solo dar cuenta, ¿no?, de lo que ha sucedido, de cómo se va a trabajar de aquí en más, de cuidarse, sobre todo a la gente que vive aquí en San Benito. Sabemos que hay mucha gente, vecinos de aquí, que miran también al noticiero, y es esto, los comercios van a seguir abiertos en su horario habitual, las salidas deportivas y recreativas se pueden seguir realizando siempre con más cuidado. Desde ya. Bueno, muy bien. Lisandra, gracias, ¿eh? Gracias también al Intendente, ¿eh? Muy amable. Hasta luego.